Bueno Jucho, hoy si llegamos Llegamos Le van a hacer favor a Jucho de ayudarle Vámonos Vamos pues Como que va de salir a la Briselda, miro yo ¿Así verdad? Ya lo sabe Y hoy si tiene cerrado el cartón Buenas Briselda ¿Podemos entrar? No se de qué, se trata 7 de julio ¿no? No Vaya Jucho Le venimos a dejar los kites Ya no quiero decirle nada Julio Ay, ya cambiamos ¿Vas a decirle algo Jucho? Me voy a poner aquí al portón, yo voy a entrar Ahí si ya no podemos hacer nada Ajá, ya es Jucho Ahí si ya no Me voy a poner aquí al portón, yo no voy a entrar Se lo voy a hablar como esté un poquito Venga a recibirlo, le voy a dar yo al piso Jucho Yo, yo cosas de julio si ya no quiero Le voy a dar el piso Jucho Se lo va a dar la Celia Si Para que llegue con tacones a la boda Porque todos modos ya lo fuimos a cambiar Briselda Y al número de usted lo traemos Está vale ¿Para dónde va pues? Es que venía, debe ser un mandado Ah, ya regresó Es lo bueno Si 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 Ya, ya de cosa de julio ya no quiero recibirlo ya Pero él lo fue a cambiar Yo lo fue a cambiar Si Por usted No No sé cómo hacemos porque yo ya no quiero recibir nada de julio ya No lo reciba Si, yo no creo que me esté contestando porque Ya, ya que hoy ya no estoy con él él me va a estar trajendo cosas Ya no Ya no Eso lo había hecho cuando yo vivía con él Briselda Y mire pues yo le voy a decir algo Él quiere desarmar la casa pero Don Lino no dejó Ah, dijo doña Michi Dijo doña Michi Dijo doña Michi Dijo doña Michi La casa es mía, la casa me la regaló ya la suscritora Y yo le pedí permiso a Roma ahí que me Que si va a estar mi casa ahí Dijo Roma que si me va a dar permiso Yo para mí entras pues que Que se vaya esa gente Incluso estaba diciendo que Que quería vender las láminas No Así estaba diciendo Jucho Desarmar láminas de mi casa si no Porque esa ya es mía Ya me la regalaron a mí Ya no es de julio Por todo lo que él me hizo Se anojó la suscritora Y vio los videos como él me trató de mal Y ella me lo regaló a mí ya Pero Jucho por qué decís que la suscriptora Y yo le ando ofreciendo la casa No Miren pues dejen claro Miren pues dejen claro las cosas Que no hay problema Porque yo hago un video en otro canal Que el que se lo compra Se va a meter en un problema Porque esa lámina ahí está Porque yo le pedí permiso a Roma Miren pues Roma va a venir ahorita Vaya ahorita a venir Roma Y dígale enfrente Vos muchos por qué quieres Desarmar la casa Hoy la ibas a desarmar Y como un garabata que volviendo al exorzar Martín No le dijo pues deja Porque la briselda No va a tener para pagar Después la renta Puede regresar aquí Sí Porque el terreno es de Roma Por eso Roma me dio ese permiso Y yo le agradezco a Roma también Porque él me está dando ese apoyo Vaya recibame esto Aunque no vaya a abrir el portón Escúbame esto Acuérdate que ellas Ellas me hicieron el favor Dile a devolverlas Si o no No sé cuánto le costó Si no se lo compro yo Usted Celia Y usted le devuelve el dinero Y dice hombre Porque yo ya no quiero recibir ¿Quiere que le diga cuánto vale esa Como se llama? Pues no me importa 180 vale Mire por donde viene Roma Mire pues Vaya mire ahí viene Roma Y una cosa de julio Ya no quiero Pero acérquese Acérquese Porque estamos ahí no entras Vaya acérquese Yo no como gente también Yo no quiero perder Al amor de mi vida Que tengo de por ahí Vaya acérquese Yo no como gente también No quiere perder Al amor de su vida Ahorita viene Roma Diga lo que usted está diciendo Por eso yo no quiero recibirle Nada a ese hombre No me lo va a arrepiar entonces Pues si para que lo voy a negar Entonces lo voy a regalar Al amor de mi vida también No se que es pero No me lo va a arrepiar No ¿Segura? Seguro Mirenme a los ojos Pero mira pues Jucho El que te está haciendo así Como que tierra es el hombre De por ahí Ese fue la gran pena Igual igual Oiga Bicel Que le vas a ti Igual Ah pero ya 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 te di que no me va a abrir ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le vas a dar? Dale lo otro pues que traes ¿Ah? Dale lo otro que traes ¿Cómo no va a abrir el portón? Solo porque son ustedes Sácalo pues No te le das eso Con Jucho Si yo no lo hago Pero sin ningún compromiso Va Va las dos cosas acá No No Brian es que yo no le estoy recibiendo nada Brian ahí déjalo Más después A uno Las personas se dan cuenta Deje lo que hablen entre la Disculpe que se lo diga Que hable la Bicelda con Jucho Pues si Bueno problema de él entonces Sí Brian disculpe pero yo no le voy a recibir algo Que yo ya no quiero ya O sea que no me ha recibido los paquete Ya no Julio Yo delante me lo voy a dar En lugar de traerme a mi Traerle a tu hijo No a mi A tu hijo traerle Porque él se lo necesita Cabal Ya no necesito ya nada Tuve Viene Mayma Viene Mayma Bravo Ya estaba Ya estaba Hasta aquí ya Segura que no quede mami Ya no Julio Yo no como gente Si o no Como gente Como gente Ah No Julio Andate 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 No te quiero No te quiero No te estoy sintando Ya aquí Ya no Segura? Ya no Julio En serio Ya no quiero nada Te voy a Segura que Segura Vicenda? Ya no Julio Ya no seas necio Hombre Júralo por Dios Yo no estoy amantando aquí a Dios Júralo por Dios Por vos Para que voy a amantar yo aquí a Dios Si usted lo jura por Dios Si le creo Dios es un santo Él no lo debo de amantar aquí Júralo por Dios No 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 puede Andate Julio Que yo me perdone pero andate Andate No me interesa Dice que está endeudado por los zapatos Si yo le dije a la brincelda Que el culpa tiene la brincelda Ahí está Roma Porque no le dice que le empresta mejor Pues y los recibe Porque nosotros Brian nos dijo Le guarde el dinero a usted Ya que usted le empresta el dinero Y usted se lo guarda Roma 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 Empresenme 200 Le voy a comprar esos zapatos Porque ya no quiero recibirle nada Me he regalado Porque ella no quiere perder el amor de su vida De Estados Unidos Ya no lo quiero perder por este hombre Que no me valoró Mejor lo comprado Voy a hacer otros zapatos ¿Comprado me lo va a hacer? Comprado Y le guarde el dinero a la Celia Y la Celia ahí que mire cómo se habla No le den nada Es la opción suya Si usted quiere no la reciba tampoco No le den nada No le den nada Si mire Yo no puedo decir Hágalo o no hágalo Porque Su corazón manda Usted sabe que Su corazón manda Pues mira que yo Yo voy a ver aquí la novela Y solo usted toma Una coquita ahí a todos Roma Solo para él ¿Comprado? Si tío me regaló Si tío me regaló Sápalo Pero mira la oriciana lo está diciendo Solo usted toma Si Cuatro yo Tío Es la cosa no vamos a tener Puntante Lea Lea esto ¿Qué dice aquí? Lea No voy a salir Me voy a salir Yo de chute voy Le caigo bien a la gente Buenas tardes Ay Aquí dice Aquí dice Que le digan Que dice Te amo Briselda Así dice Briselda Yo no le estoy mintiendo Aquí está mire Para que no digan Que yo solo le estoy inventando La Briselda Te amo Briselda Y ahora estoy mostrando todo el amor a la Briselda Pero ya que no quiere pues Pero entonces usted dice que en vez de que le traiga a usted Que le traiga al nene A mi nene Dígame Yo no soy sábio para traerle a los niños ¿Qué le puedo traer? Dígame ¿Pero qué comía el nene cuando estabas con vos? ¿Qué le puedo traer? Si no quieres traer Vive le trae dinero Para yo comprarle su comidita Miren lástima Porque mi nene cambie su papita con copas Lástima que no me quedan a mi eso Miren ni a la nena Si no yo le diera el dinero Y se lo dejara mejor el dinero a ella Miren pero ni a mi ni a mi nena Lo vamos a cambiar Pero por ella verdad Vaya Si 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 lo hubiera agarrado yo Yo se lo hubiera agarrado para mi hija Pero ahorita ya vienen al número de ella No Enseñárselo mucho Ahora mismo Mucho gusto jefe Ajá Ahí está el jefe Ella no es el jefe No le diera el dinero a la bisel Pero yo si no Miren a su medida Lo traje miren Miren para que se den cuenta No son mentiras Nosotros lo fuimos a No los vayan a enterrar Miren Solo miren Trajen su pie hombre Trajen su pie hombre Griselda Ahora si es de su dinero La celia Yo a ella se lo voy a comprar No es que no es dinero La celia No hombre Es de él Nosotros le decimos de una vez Pero él le prestó el dinero a usted Y se lo debe todavía No No Saber a quien le prestó pero no No es de nadie Miren pues Yo a que le voy a poner Solo ponga su pie pues Se lo mido yo Va que se lo mida la celia Míganse a la celia Ya que ella no quiere comida No 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 Yo no le quiero ni que diga nada Miren a hacer eso Si no quiere que Si no quiere que Que escucha la celda No solo Encima de su Ay te pongo Una amistad o Una amistad Ahí si ve y ve Ajá hoy si miren Vaya Hoy si Aunque sea ese recuerdo Que tenga miedo Pero Ya no la vuelvo La vuelvo A volver No lo estás nunca más No la vas a cantar? Ah? Ya Una canción? No Que tal canción? Dale el otro entonces Te quiere la griseta O no te quiere? Si la quiere Por que me dices Que me quiere? No la quiere No siento nada Usted cree que una mujer Cuando no lo quiere Lo manda a la peo Diga Dígale a él Que es lo que usted siente Por el otro Para ver que le dice Ahí se nota uno Cuando la mujer Está enamorada Dígame Que es lo que siente Por el otro Por el otro Por el otro Le siento amor Porque Él Más que todo Que Tal vez no va a ser Como el bullying Estamos conociendo Estamos hablando con él Que le dice él a usted? Que le dice Eso es lo que le enseñen Las partes de la mujer Dice Ese es que eres de la mujer Ese es que eres de la mujer Uno Y vos que sabes? Eh Están a mi cara A mi Usted se lo dijo Hasta una videollamada No, si Pero ese fue otra persona No es ese Peleme la riata mejor Giselda Y así la quieres conquistar Para que yo es abusivo Juro Andate la chingada mejor Ya que usted no quiere Me lo voy a borrar a otra casera Yo estoy rebatado también O sea que a otra casera Se lo vas a dar Simón Ya que no quiere Ya que no quiere Se lo borró la otra casera también A quien se lo vas a dar? A la cancha A la cancha? No Yo a la cancha No le queda que buscar Y como va a ser para Lúmenos Y le vas a decir a Roma Que le vas a dar a otra casera Sí Llama a Roma Roma Oye que dice Jucho? Que dice? Ya como no quiere la briselda Dice que te diga él mejor ¿Qué más haces? Ya que no tiene la hija Pues se lo voy a regalar a otra Vaya la chingada Pues sí que se lo dé Le digo yo Tal vez está más necesitada Que ella Yo puedo estar necesitada Pero sabes que? Yo no te voy a andar ya recibiendo cosas Por todo lo que me gritaste en mi cara Todo lo que me dijiste Vaya Vaya gracias Y que lo sepa la gente Que yo cosas a vos No te estoy recibiendo Vaya hombre Vaya Puedo ser necesitada Y le miraron los zapatos Yo vi que estaba mirando los zapatos Le quedo pero no los quiere No los quiere Es que de primero traíamos un 36 Un 36 No le quedaron Entonces ahorita lo fuimos a cambiar Un 34 Pero mira pues Roma El quiere conquistar a la briselda Y le dice mejor peleme la riata Le dice Así me dice No está conquistando Es como Tindy Vieja talega Dios Mira Cuando estaba con la iris De a huevo Cuando la dejó vieja talega Está loco esto Ok Me retiro Vamos a abrir selda Disculpe Bueno Esto ya está Ya no me vengas a molestar aquí Por favor Vaya pero ya no voy a venir Ya no me va a volver aquí también Bueno Mejor lo vamos a hacer en otro video Porque hay que hacer algo ahorita Tengo que hablar algo con mucho Ah si es cierto Eso ahorita me acordé Me viene a la mente Ah si es cierto Ok Me voy Y con Si otro Ok